¿Quién eres? Nadie. Me criaron para hacer una sola cosa. Pero no tengo nada por lo que luchar. Cumpliré con nuestro destino. Acabaré. Lo que tú empezaste. Hay historias sobre lo que pasó. Todas... ciertas. El lado oscuro. Los Jedi... son reales. La Fuerza te está llamando. Déjala entrar. mío. El poder. El poder.